Cuéntenos, doctor, ¿qué porcentajes de chicos desnutridos hay en el país? ¿Porcentajes? Normalmente no hay una medición desde el 2005, pero nosotros podemos decir que un indicador indirecto de desnutrición es la mortalidad infantil. Si tenemos tasas de mortalidad infantil que van del 7.8 en Tierra del Fuego al 21 en Formosa, ese es el abanico que tenemos, será un 13, un 15. No parece mucho, pero en realidad si nos comparamos con Chile, que tiene el 7, es muchísimo para Argentina. Es muchísimo. ¿Y qué secuelas deja? Ah, no, quería preguntar a vos, Diego. No quería dejar pasar, como empezó la frase el doctor, ¿por qué desde el 2005 que no hay datos? ¿Es otra de las cosas que no se medían en la Argentina? Claro, otra de las cosas que no se medían, se decía que estábamos mejor que Alemania, que en realidad no hay que contar a los pobres porque es estigmatizarlo. Sí, sí. Esas cosas que son sorprendentes para un universitario, ¿no? Un universitario tiene que medir las cosas, si no, no sabemos nunca dónde estamos parados. O sea, yo no tengo miedo en tener un cáncer, el temor es que no me lo diagnostiquen, porque en tanto y en cuanto no tengo un diagnóstico no puedo establecer un tratamiento, yo soy médico, así que entiendo eso muy bien. O sea, ustedes estaban en Argentina combatiendo la desnutrición sin instrumental, sin medida, sin posibilidad de saber de medida de cuán grande era el problema. Exactamente eso. ¿Y cómo se combate? Nosotros tenemos un proyecto muy bueno que fue exitosísimo en Chile, no es que sea voluntad nuestra o la intención, mire, nosotros creemos que haciendo tal o cual cosa, en Chile, cuando yo llegué hace 45 años, tenía 25 años, hoy tengo 70, llegué como médico al hospital Luis Calvo Maquena a hacer mi residencia en pediatría, estaba en problemas Chile, tenía una mortalidad infantil del 130 por mil, nosotros teníamos el 60, tenía un ingreso per cápita de 400 dólares anuales, un dólar 20 por día, tenía, ingresaban a la universidad el 1.8% de la población, hoy el 47, hoy el ingreso per cápita es 25 mil 500 dólares, exportaban los chilenos 500 millones de dólares, hoy 85 mil millones. ¿Dónde estuvo la diferencia? En Conin, el proyecto Conin, la metodología Conin, propuesta por el profesor Fernando Monque, porque la semana que viene, pasada, estuvo en Buenos Aires, el profesor Fernando Monque fue el que sacó a eso del paso, entonces le decían, no, Fernando, la pobreza es consecuencia de la mala distribución de la riqueza, voy a distribuir riqueza y termina la pobreza. Otro decía, no, Fernando, la pobreza es consecuencia del subdesarrollo, vos empleás todo tu potencial del desarrollo por chorreo, llegas a las clases inferiores. Y el que era médico, pediatra y doctor en medicina, y doctor en bioquímica nutricional en Harvard, donde es profesor de pediatría, dijo, no, se metió en economía, estudió economía y se recibió, y le dijo a uno, la pobreza es consecuencia de la mala distribución de la riqueza, yo distribuyo riqueza y termina la pobreza, eso no es cierto, porque si yo distribuyo riqueza entre esta gente sin educación, mañana siguen tan pobres como hoy. Y la pobreza es consecuencia del subdesarrollo, si yo empleo todo tu potencial y desarrollo por chorreo, llegas a las clases inferiores, tampoco es cierto, porque ningún desarrollo es posible cuando existen ejércitos de niños débiles mentales por desnutrición. Lo que debemos hacer, dijo, es preservar el cerebro y luego educarlo, preservar el cerebro y luego educarlo. La principal riqueza de un país es su capital humano, y si ese capital humano está dañado, el país no tiene futuro. Así que la educación, 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 sí, pero hay que tener cerebros para educar. La semilla, la semilla, ¿dónde la siembro la semilla? Para producir esa flor. En tierra. Y en un sustrato claro, adecuado, óptimo. El sustrato adecuado, óptimo, es un cerebro cuidado y bien cableado, porque lo alimenté adecuadamente y lo estimulé adecuadamente. Hoy podemos decir con orgullo que hemos sacado adelante 16.000 niños que tendrán una vida sin duda mejor, que tenemos en programa hoy en la República Argentina 5.000 chicos más, que eso significa un ahorro para el país de 1.000 dólares niño, o sea, el trabajo nuestro ha significado más de 20 millones de dólares de ahorro para el país, porque disminuye la repitencia, disminuye la exerción, disminuye la mortalidad, disminuye la morbilidad, aumenta el factor de conocimiento dentro de la sociedad, la escolarización del padre y de la madre. Entonces uno se entusiasma con eso, y gracias al apoyo, al apoyo, Mirta, el apoyo que todos debemos darle a estas cosas, entre todos sumarnos y hacer una gran nación, grande, rica, poderosa, donde todos vivamos siempre y se mejor, donde cada niño pueda desplegar su potencial genético para tener igualdad de oportunidades. Un gran país. Doctor, ¿y qué secuela deja la desnutrición en el cerebro infantil? Muchas. Hay secuelas anatómicas, funcionales, bioquímicas, eléctricas, metabólicas. Hay una foto que dio la vuelta al mundo, que es de Monkeberg también, que le puso una luz potente en la cabeza de un chico normal en una habitación oscura, y la luz difunde un centímetro, un centímetro y medio, formando un anillo de refringencia. Y después le puso esa luz potente en la cabeza de un niño desnutrido, y se encendió como un foco porque es pura agua. Ese chico no va a poder educarse. Aprenden a sumar o a restar, nunca multiplicar o dividir, nunca atenderá el teorema de Pitágoras y jamás irá a la universidad. Y con él nos quedamos todos. Un gran país se hace con miles de niños leyendo, pero para leer y escribir hay que tener cerebros. Esa es la clave del desarrollo. El cerebro. Y ese es el problema argentino, latinoamericano, y el escándalo del mundo. Millones de niños con su cerebro dañado. Muchos mueren. Y muchos que no mueren quedan dañados de por vida. ¿Y cuánto crece el cerebro en el primer año de vida? ¿80%? ¿Unos 80%? Es increíble, a mí. A mí me interesa, a todos nos interesa muchísimo. El cerebro crece en el primer año con una velocidad tan fantástica que nunca más se produce. La primavera del sistema nervioso central es el primer año. Crece a un ritmo de 2 miligramos por minuto con un orden de regeneración celular de 250 mil elementos por minuto. Eso se traduce externamente porque el cráneo, todos tenemos hijos, todos hemos ido al pediatra y le han medido la cabeza al chico. El cráneo crece en el primer año un centímetro por mes. Y también dicen que la alimentación es muy importante. El primer año de vida. Alimentación y estimulación. Un trago de leche y un beso. La lactancia materna. La lactancia materna es fundamental. Un trago de leche y un beso. Y un beso. Si no hay amor en ese chico, se desarrolla la mejor. Hay una anécdota con una enfermera, ¿no? Que es muy impresionante con respecto a eso. Claro, ahí dice Monkeberg, dice, un día llega al hospital y le dice, ¿por qué crees tú, le dice a una enfermera, el chileno, que en tu sala no se muere ningún chico y en las otras salas sí? Y le dice la enfermera, porque usted no sabe nada de medicina, doctora. Ahí te quedé profesor en Harvard. Y es tan inteligente que se quedó callado, escuchando. Dijo, usted le pone un estetoscopio helado todas las mañanas, lo tiene mirando el techo durante dos meses, le pone sonda en todos los agujeros y le saca sangre para medir el nitrógeno no proteico. Yo cuando usted se va, le saco todo, dice. Le canto, les bailo, los muerdo, los beso y les doy un motivo para vivir. Entonces ahí se da cuenta, Monkeberg, que tiene que estimular a los chicos más. Y entonces agarra y hace una investigación con una camada de ratas, dos ratas hermanas. Las pone en dos casas. Él es un investigador total y generó el centro de investigación médica más grande de América Latina que se llama INTA, en Chile. Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos. Y tiene estas dos ratitas. A las dos le da de comer exactamente igual, pero a una la acaricia y le canta. ¡Ay, qué extraordinario! Cinco minutos por día, por reloj. Y al cabo de tres meses, esta ratita es el doble de su hermana. Los ojos más grandes y brillantes, el pelo más largo. Y las pone en un jardín infantil de ratas y la gorda juega todo el día. y la flaquita está quieta. Y si uno la va a tocar, te ataca. ¡Wow! Increíble. ¡Wow! La promoción de los derechos humanos sigue siendo la estrategia más efectiva para prevenir las desigualdades para prevenir las desigualdades entre los hombres